Y sé que no, que no te he vuelto a ver Y los problemas que tuvimos ya me los curé Al dolor, ya me acostumbré Si entre nosotros hace tiempo nada está bien Oh Dios, ¿qué debo de hacer? Si me quedo o me voy, juro no lo sé Tu amor, ya nada vale Ni siquiera lo intentaba, solo mírate Mírate, mírame, dime, girl De verdad me querés Ya no juegues con sentimientos A futuro trae lamentos Yo sé que no, que no te he vuelto a ver Y los recuerdos que tenía me los olvidé Y del dolor, ya me los curé Más que todos los problemas que un día tendré Porque tal vez ya me acostumbré A guardarme tantas cosas que nunca diré No comprobé y no quiero volver Ese sueño que tenía yo me lo guardé Labios sabor genesis Vamos nena, come with me Por tu amor voy a sufrir Vámonos lejos de aquí Oh no, quedo broke en el corazón Oh no, estoy nuevo Perdí la razón Y siento que he perdido el tiempo O guarda los sentimientos que nunca te importaron a vos Son tantas las noches que pasé a tu lado Que en mi vida creí que tú habías salvado Me siento preso y tus besos son el jugado Me declaro culpable de haberte amado Y no, me siento culpable por no darte la razón Que no broke el corazón Y sé que no, que no te he vuelto a ver Y los problemas que tuvimos ya me lo curé Al dolor ya me acostumbré Si entre nosotros hace tiempo nada está bien Porque tal vez ya me acostumbré A guardarme tantas cosas que nunca diré Lo comprobé y no quiero volver Ese sueño que tenía ya me lo guardé